Bueno, mis granjeros, les quiero comentar, este es el corregimiento de Versalles, ¿cierto? Versalles, Antioquia, corregimiento del municipio de Santa Bárbara, Antioquia, ¿listo? Nosotros somos Mirador el Viajero, ¿cierto? Somos Mirador el Viajero. Y granja también, tenemos diferentes especies de animales, en este momento estamos haciendo caminos por toda parte, banqueitos. Estos banqueitos son con el fin, cada banqueo tiene su camino, con el fin de que la gente se pueda desplazar a cada zona donde van a quedar las zonas de carpas. Esos banqueos son para carpas, para que la gente arme carpas, ¿cierto? Pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Todo se mantiene andable, todo se mantiene trabajado, hay gansos ahí y resulta que ahí adentro, ahí adentro, hay un señor gallinazo, una familia gallinaza, gallinaza y gallinazo, o chulo, o no sé cómo les dirán, gallinazo, los que comen lo que se va perdiendo en el campo, resulta que el animalito hicieron un nido aquí adentro y tienen allá su nidito con sus huevitos. O sea que vamos a tener gansos, gallinazos. Venga, venez, y yo dejo las puertas abiertas porque estos animales deben de entrar allá a la sombra, al escampadero, a poner sus huevos, a sus nidos. Y el gallinazo venía a tomar agüita ahí y yo todos los días tengo que lavar esas poncheras y resulta que no le importó y se siente tan confiado ese animal aquí en granja y mirador el viajero que ahí tiene su nido. Es que es una cosa increíble. Vamos a bajar, muchachos, y les voy a mostrar para que vean de lo que les estoy hablando, que es verdad, es real. Yo me quedé sorprendido, yo me la paso por aquí trabajando, mire, haciendo caminos, alimentando los animales, jardineando, lavando esas poncheras. Entonces me parece, voy a mermar la voz, increíble que ese animalito esté ahí. O sea, quiere decir que siente una tranquilidad o granja y mirador el viajero, le producen una tranquilidad hasta una ave de estas que es bien arisca, que como todos sabemos, estos animales hacen los nidoces por allá en el monte, por allá en las piedras, en las partes altas, en las partes boscosas, donde nadie los vea. No entiendo ese animal cómo se me metió aquí. Pero es que me tienes, pero... Ese es el huevo. Tiene un huevo. No está. ¿Quién sabe dónde estará? Ah, mírelo ahí. Mírelo ahí, se salió. Me sintió y se salió. Mírelo. Y se entra ahí, ahí tiene su nido. Mírelo 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 ahí, ahí tiene su nido.